Por la mañana, ay vida, en tus brazos otra vez, 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 ay vida, 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 ay Eres mi destino, eres mi dueño, vienes a tu lado, viejo, vivir mi vida, vivir mis sueños, eres mi dueño, y si, te notaría, contener tu sonrisa, con toda la mía, con toda la mía, amanecer contigo, es mi destino, es lo que pido. ¡Eh, Juan Birra!